Dune es el primer filme de una trilogía y la primera entrega de lo que ha de ser también una trilogía musical en desarrollo y evolución. La música de Hans Zimmer forma parte de la experiencia inmersiva de la propia película, junto al diseño sonoro o todos los elementos visuales, además por supuesto de un relato que no es nada complicado sino sencillo de entender. También es sencilla la estructura de la banda sonora de Zimmer, con motivos o temas concretos o abstractos, pero que son comprensibles por ser reiterados aportando matices a lo épico, lo religioso, lo arcaico, lo violento, lo trágico o lo lírico, dotando de intensidad, inmensidad y profundidad al resto de la película. La música forma parte de un viaje emocional que arranca en la oscuridad los primeros minutos de la película son de un fatalismo musical extraordinario y que va en busca de la luz hacia la esperanza por la salvación. Todo ello con música no del pasado sino del futuro, con instrumentos inventados y creados para la ocasión y otros tradicionales, así como por supuesto con la voz humana. La hermandad monástica de las Bene Gesserit, a la que pertenece Lady Jessica, es presentada con una música con voces inquietantes, sigilosas, casi silenciosas. Son susurros de quienes guardan en secreto el gran poder que tienen de obligar, mediante la voz, a obedecer a quienes quieran. La música suena a su llegada a Caladan, a su marcha, y cuando Lady Jessica ejerce su poder. La poderosa, ambiciosa e inmisericorde casa de los Arkonen es representada con una música poderosa, marcial, industrial y también inmisericorde. Se sustenta en tres notas reiteradas, inflexibles, peligrosas. En absoluto contraste con los Arkonen, la casa de Atreides es presentada en la nobleza de su abuelo Lengo con una explosión de gaitas escocesas. Pero más allá de lo ceremonial, será la referencia musical de su lucha. Leto Atreides, como jefe de clan, tiene otra música que comparte con su familia. Es muy dramática, crepuscular y triste. Avanza un fatal final manifestado de modo trágico aquí. Y expuesto de modo muy dolorido tras su muerte. Mi padre vino. No por la esposa, no por las riquezas, sino por la fuerza de tu pueblo. Paul Atreides, el gran protagonista, se vincula a varias músicas. La primera de todas es esta. Relacionada casi siempre con sus sueños de Arrakis y de los Fremen, que formarán parte de su futuro. Un grito primigenio le acerca al lugar y a esas gentes. Pero la música va más allá de representar sus sueños y forma parte de su llegada a Arrakis y de su contacto con los Fremen. Al principio de la película, mientras Paul lee acerca de Arrakis y los Fremen, comienza la música que le habrá de llevar hacia ellos, hacia su destino. Es una música con dos fases. Una primera, breve, de desconocimiento e incerteza. Y una segunda, de aceptación. La música de Arrakis es una música evocadora, mística, atractiva y atrayente como un cántico de sirena. Lleva a Paul a través de los mayores peligros, como el del gigantesco gusano, cuya amenaza intensifica y agrava la música. Arrakis es un lugar tranquilo, pero también inmenso e intenso. La música de Arrakis suena frecuentemente, es la que más veces aparece en la película y siempre es con el presente. Es la música de un lugar que ya forma parte de su destino y de su viaje a la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!